Ah, va Que supe dar Pasamos de decir Te amo Y no puedo decir No sola Cómo estás Tú y yo Pasamos de ese hijo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera pueden ir a caracar Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo baile Llévate en tráfete Llévate en mi vida Aquí a la raza de lujete Llévate ese par de anillos Que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te da a ti y a verte Pero el que se va soy yo Y cuando me va yo me llevo el reloj Va a llevarme el tiempo que pase contigo Que no fue perdido Todas las memorias han sido aburrido Tú y yo Pasamos de ese hijo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera pueden ir a mirar Y a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo baile Si quieres botar mis cuadernos Si quieres borrastar mi número de celular Si quieres prender con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ese hijo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera pueden ir a una cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo baile